A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News Queridos amigos, amables cibernautas, es un gusto estar con ustedes hoy martes 21 de enero desde los estudios de Bolivia Web TV, desde donde todos los días les presentamos información y actualidad, lo más completo y destacado desde Bolivia al alcance del mundo. Un amigo y servidor se complace en darles la bienvenida. Comenzamos hablando de Unidad Nacional que anuncia participación en las próximas elecciones mientras que los binomios aún no definen sus alianzas. En una reunión nacional de la dirigencia del Frente de Unidad Nacional se definió que el partido político está listo para participar de las próximas elecciones generales del 3 de mayo. Samuel Doria Medina anunció la dirigencia, está listo para participar de los próximos comicios. El empresario aseguró que hará todos los esfuerzos para construir un bloque de unidad pero que no seguirá cediendo a todo. Hace unas semanas en Comunidad Ciudadana indicaban que el binomio Carlos Mesa y Gustavo Pedraza se mantenía, pero en las últimas horas la figura ha cambiado. Ricardo Paz, jefe nacional de campaña de esta alianza, indicó que se encuentran en evaluación y que todo dependerá de los acuerdos que se realicen con otras agrupaciones. A esto se suma que ayer, en La Paz, Luis Fernando Camacho no descartó una alianza con Carlos Mesa. Primero está Bolivia, antes que cualquier interés personal. Y eso es lo importante que hay que tener, no solamente como binomio nuestro, sino que todos los binomios. La responsabilidad, respondió Camacho. Continuamos en Bolivia News. El binomio Arce-Choquehuanca desata relaciones encontradas. La elección de Luis Arce y David Choquehuanca, como la dupla que participará en las elecciones generales del 3 de mayo en el MAS, ha generado reacciones encontradas entre los diferentes movimientos sociales que conforman el MAS y PSP. La noticia no cayó del todo bien a las organizaciones sociales emergentes de El Alto, que definieron ayer realizar un ampliado este jueves para ver qué acciones tomarán. Nos encontramos sorprendidos cuando un hermano indígena apoya a un hermano cara, a un hermano blanco. Entonces, ¿cómo puede haber esa traición? dijo Álvaro Mollinedo. El dirigente recordó que la decisión de las organizaciones sociales de La Paz consideraba innegociable la candidatura presidencial de Choquehuanca. Seguimos con Bolivia News. El Tribunal Supremo Electoral asegura que el padrón nacional estará saneado. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, aseguró que Bolivia contará con un padrón electoral saneado para las elecciones del 3 de mayo. El órgano electoral hace un cruce con la base del Cereci y del padrón y así se va retirando a todos los fallecidos. También depurando mano a mano con la sociedad. Uno puede entrar al padrón y si ve que un fallecido suyo está habilitado, debe llenar un formulario. Es sencillo. Con las pruebas va al Tribunal Supremo Electoral y se los depurará. Ahora llegaremos el domingo 3 de mayo con un padrón saneado, afirmó Romero. Continuamos con la información aquí en Bolivia News. Promulgan la ley que amplía mandatos y la Asamblea leerá la renuncia de Evo Morales. La presidenta Yanine Áñez promulgó ayer la ley para la prórroga de su mandato, como el de asambleístas y de autoridades subnacionales, mientras que la Asamblea Legislativa convocó una sesión para hoy, en la que se leerán las cartas de renuncia del expresidente Evo Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera. Saludo la decisión de aprobar esta ley en el Senado, en la Asamblea Legislativa, en consenso con todas las fuerzas políticas como muestra del fortalecimiento democrático. El pueblo espera con ansias que todas sus autoridades estatales respondan a la confianza depositada para cumplir con los objetivos de pacificación, transición y gestión, dijo en un acto que se realizó en Palacio de Gobierno. Gracias por seguir con nosotros a través de www.boliviawebtv.tv y de todas nuestras redes sociales. Esta vez en el ámbito local de las noticias, tenemos que contarles que el gobierno retira la querella del caso terrorismo y la Fiscalía debe decidir si el juicio prosigue. Tambaleante y a punto de caerse, así quedó ayer el caso de supuesto terrorismo luego del anuncio del ministro Murillo de que el Ministerio de Gobierno, principal parte acusadora de este caso, retiraba la querella al considerar que todo fue un montaje del régimen de Evo Morales para perseguir a sus opositores políticos. Sin embargo, el juicio no está cerrado, pues aún queda la otra parte acusadora, el Ministerio Público, para sustentar el proceso contra las 12 personas que están siendo enjuiciadas desde hace más de 7 años. Se inició en octubre de 2012. Acabemos con este show, con esta injusticia, con esta farsa y atropello, dijo el ministro Murillo, que además instó al Ministerio Público a ser coherente y retirar también su acusación por este caso. Queridos amigos, es tiempo de los deportes. Bienvenidos a Bolivia Sport. Comenzamos hablando de tenis. Porque anoche nuestro compatriota boliviano, Hugo Delian, perdió con el número uno del mundo, Rafael Nadal, en un partido muy parejo, donde el boliviano demostró que está para grandes cosas, ya que se jugó de igual a igual ante el mejor del mundo de los últimos tiempos y del tenis. Nos pasamos ahora al futboliguero, porque ya está todo listo para que empiece a rodar el balón del Campeonato de Apertura del Fútbol Boliviano en nuestro país. Esta noche Blumen enfrenta a Real Santa Cruz en el Tahuichi desde las 20 y 30 horas. Amigos, hasta aquí lo más destacado del deporte nacional por Bolivia Sport, a través de Bolivia Web TV. Queridos compatriotas bolivianos que nos siguen desde el mundo a través del internet y las redes sociales. Hasta aquí les hemos presentado un resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia. Recuerden dejarnos sus comentarios y hacernos sus sugerencias aquí abajo en nuestras redes sociales. Pasen todos una excelente jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.